Un curso de milagros, libro de ejercicio, segunda parte, lección 287. Tú eres mi única meta, Padre mío, sólo tú. Recordamos el párrafo 2 del tema de esta semana, que es el Espíritu Santo. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños. Pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigos del miedo en testigo del amor. Y cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente. Pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Una reflexión pequeña. Y es bien importante para mí. Y es que el objetivo del Espíritu Santo es que se acaben los sueños de miedo, que tú los entregues hasta que todo eso que nosotros vemos, que nos produce miedo al aprender la lección y entregar y descubrir qué fue lo que nosotros queríamos ver y todo eso que hacemos en la meditación, al sanar nuestra mente, ahora se convierte en testigos del amor. Una belleza. Vamos con la lección. 287. Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. ¿A dónde querría ir sino al cielo? ¿Qué podría sustituir a la felicidad? ¿Qué regalo podría preferir a la paz de Dios? ¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi identidad? ¿Cómo iba a preferir vivir con miedo que con amor? Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa aparte de ti podría desear? ¿Qué otro camino iba a desear recorrer sino el que conduce a ti? ¿Y qué otra cosa sino tu recuerdo podría significar para mí el final de los sueños y de las sustituciones futiles de la verdad? Tú eres mi única meta. Tu hijo desea ser como tú lo creaste. ¿De qué otra manera sino podría esperar reconocer a mi ser y volverme uno con mi identidad? Fin de la lección 287. Bueno, a medida que uno va transitando este camino la verdad es que va cambiando las metas. Deja de perseguir los objetivos, los propósitos, las metas del ego como son tener carro, tener casa, tener pareja, vivir en tal sitio, tener fama, tener todo lo que tú quieras. Son objetivos del ego porque son metas que tienen que ver con el cuerpo. Y ahora la estamos cambiando por nuestro propósito de ser, de ser tal como Dios nos creó. Y cuando nosotros alcancemos ese propósito venimos al mundo no a buscar ni a pedir sino a dar, a dar felicidad, a dar amor, a brindar paz. Y es bien interesante porque tú vienes con la fuerza de tu ser. Y a mí me ha ocurrido que entonces me empiezan a decir, tú puedes materializar. Y me dicen qué cosas requiero yo en este mundo para cumplir con mi propósito que me estén asignando. Entonces, es diferente porque ya yo puedo usar mi poder con el objetivo que me están diciendo desde el punto de vista de la luz y no con las metas de la oscuridad. Porque esas metas, cuando tú las alcanzas, las metas del ego, es como que te pide más y más y siempre estamos insatisfechos. Esa felicidad efímera que tenemos cuando logramos una meta se disipa rápidamente como la neblina para luego pasar a tener sed de otras cosas que el ego quiere. Y busca papel y lápiz porque vamos a comenzar. Recuerda que estamos haciendo las prácticas de manera distinta. Ahora vamos a trabajar con nuestra área económica y requiere escribir. Y después hacemos relajación y meditación juntos. Bueno, vamos a imaginar que vemos nuestras familias del ego, las familias con sanguínea. Padre, madre y más atrás abuelos, tatarabuelos y más atrás todas las generaciones. Y tú te imaginas viendo esa larga lista y empiezas a sentir y escribes. El dinero es... Lo que sientas y lo que pienses. Lo primero que venga a tu mente. El dinero es... 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 Y ahora... Decimos y responde con lo primero que salga de tu corazón. Viendo todo esto, mi ego me hace creer que mi programa económico es... Yo creo que mi vida económica está programada para ser... Y finalizamos con las mentiras del ego. Vamos ahora a nuestro proceso de liberación. Y en el momento de la entrega, tú entregas todas esas basuras, todos esos falsos conceptos que tienes. Porque si tú eres una extensión de la divinidad, la voluntad divina en este instante es que todos, todos vivamos bien. Todos vivamos en paz. Todos vivamos con la satisfacción de nuestras necesidades cubiertas. Fíjate, el plan del ego, el plan de la oscuridad, míralo en el mundo en este momento. El 2% de todos los... Como las ganancias económicas están en manos de ese 2%. El 2% de la población dirige económicamente al mundo. Y en este momento sabemos que muchos países parecieran tener democracias. Pero detrás de eso, lo que hay es una serie de seres, compañías, que manejan los cables de a quién ponen y a quién quitan para dirigir un país. Entonces, ese es el plan del ego. 2% maneja las economías mundiales y 98% esclavitud, trabajo duro y parejo. Ese no es el objetivo de la luz. Entonces, por ahí hay otros proyectos como GESARA o CESARA que son distintos. Pero no nos vamos a dejar engañar por las candilejas de las películas del ego. Y vamos a entregar por toda la humanidad, cuando trabajes tu entrega, vamos a entregar todo eso que tú ves en el mundo desde el punto de vista económico que, por supuesto, constituye nuestra película interior. Así que vamos a nuestro proceso de relajación y de entrega. Comenzamos por cerrar nuestros párpados y nos concentramos en la respiración. Y vamos a seguir la secuencia del aire. Y vamos ahora a nuestra frente. La sentimos. Y la soltamos. Vamos a la parte superior de tu cabeza. Sentimos esa zona. Y soltamos. Vamos a la parte posterior de tu cabeza. Vamos a la parte superior de tu cabeza. Lo sentimos. Lo sentimos. Soltamos. Tu nariz. Barbilla. Mejillas. Orejas. Sentimos. Y soltamos. Cuello. Cuello. Vamos a los hombros. Sentimos. Soltamos. 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 Brazos. Derecho. Izquierdo. Bajamos por el pecho. Espalda. La cadera. La cadera. La cadera. Y la región. Abdominal. Piernas. Derecha. Izquierda. Y ahora. Inhalamos. Y soltamos. Todo el cuerpo. Vamos a nuestra mente. Y observamos los pensamientos automáticos del ego. Si llega alguno, lo entregas a la luz. Puedes ubicar un punto de luz. Y si no ves luz, también está bien. Solamente tienes que pensar que entregas esos pensamientos a tu maestro interno. Para que sean sanados y devueltos. Y ahora profundizamos más y más en nuestra mente. Estamos en calma. Nuestra mente está serena. Tranquila. Tranquila. Y seguimos bajando. 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 Hasta llegar a un punto donde tocamos nuestra paz. Todo está en calma. Y le pedimos a nuestro maestro interno, que siempre nos acompaña, nos protege, le pedimos ir a nuestro altar interior. Allí donde está la chispa divina que contiene los grandes rayos. Y puedo ver una luz, puedo ver también una luz como la de una vela, es una llama. Y esa llama, cuando yo concientizo esa llama, se expande hasta poder ver un rayo de luz que se pierde en el infinito. Y ese rayo de luz es la extensión de la divinidad. Y esa chispa es nuestra energía de vida. Nos sentimos en esa luz. Y allí invitamos a todos los que vimos hoy, padre, madre, abuelos. Son nuestros hermanos en la luz. Les agradecemos por el papel que han hecho en nuestra vida, en este nivel del ego. Y ahora reconocemos que son seres de luz igual a ti. Con el mismo amor, porque son el amor. Y dejamos que en esa luz podamos disolvernos y sentir la paz, la protección infinita. La sabiduría, la inteligencia, la creatividad. Todos los problemas económicos del ego se disuelven. Y nos preparamos para oír nuestra voz superior, la voz que habla por Dios. Guardo silencio para que la invites conscientemente. Y puedas establecer comunicación con ese nivel. Libre de esas interferencias, nos preparamos para recibir nuestro mensaje interior. Nuestra conexión para comunicarnos con la mente que habla por Dios. Le damos la bienvenida al reconocer que somos seres dignos de establecer una conexión consciente con el mensajero de la fuente. Con la voz que habla por Dios con tu guía interior. Gracias. 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 camin6 . Reconocemos ahora que somos seres de luz infinitos eternos completos. Tenemos conexión con todo lo que existe en el mundo Porque somos seres completos Todo está en nosotros Y nosotros estamos en todo Con esa convicción reconocemos que nuestra única meta Por encima de todas las metas del ego Nuestra única meta es la verdad Es el cielo de nuestra mente santa Es encontrar nuestra propia paz Nuestra felicidad Ese es el tesoro Que vamos a buscar, hallar y conservar Para poder recordar Que somos tal como Dios nos creó Y antes de regresar al mundo del sueño Escucha esto en tu mente y siéntelo Yo soy una extensión de Dios Yo soy un ser infinito Eterno Amoroso Feliz Y completo En mí está todo El universo Y yo estoy En todas Las mentes De este universo Y sentimos que somos ese ser completo Y todo el universo está contenido en ti Y así regresamos al mundo de los sueños Felices, completos y en paz Para tratar a nuestro cuerpo como el vehículo que merece ser cuidado Y atendido para que nos permita deshacer la gran proyección Ver, oír, tocar nuestros sueños Y poder convertirlos de sueños de miedo en sueños felices Yo te bendigo a ti Te honro Por ese ser que eres Pido milagros en tus sueños Y deseo que despiertes al amor que eres Y que lo compartas con quienes te rodean Felices tiempos para ti Y una vida abundante, armoniosa y en paz Y una vida abundante, armoniosa y en paz ¿Qué pasa? Y una vida abundante, armoniosa y en paz